¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La condena sin perdón Marcianos, siento Cala la luz, no quiero para mí Ya no me puedes Recuerde mí Miedo es un cuento, no me arrepiento A cada paso me acerco al infierno Es mi serbí, no puedo ocultar Es mi rengasto y no puedo parar No me arrepiento Es mi rengasto No puedo parar No me arrepiento Es mi rengasto Y buscas venganza No me arrepiento 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 No me arrepiento